Al querer compartir ustedes, la UNICEF facilita un uso como óptimo de pequeños o medianos recursos, pero ustedes, la UNICEF los multiplica y hace unas obras maravillosas. Los admiro por la tarea tan hermosa que hacen no solamente pues acá en Colombia, sino en el mundo. Yo quedé absolutamente convencido que compartir como si fuera otro hijo más o en abstracto otro hijo más, alguien de la UNICEF o unos niños de la UNICEF. Y cuidar los niños es cuidar el futuro, cuidar el futuro de Colombia en este caso, sí.